¡Apóyelo! ¡Apóyelo! Creyeron que sería la guarida perfecta para almacenar todo lo robado, pero la policía ya los tenía en la mira. En medio de un operativo, agentes de la región policial Callao desarticularon a una banda dedicada a robar contenedores que salían del puerto del Callao. Jorge Saavedra Virches, de 41 años, y Guillermo Cruz Merejildo, de 44, quedaron reducidos en el suelo. ¿Nombre? Guillermo Cruz Merejildo. ¿Ah? Guillermo Cruz Merejildo. ¿Cuántos años tienes? 44, señor. ¿A qué te dedicas? ¿Ah? ¿A qué te dedicas? Ayudante. ¿Ah? Ayudante. ¿Cuántos años tienes? 41. ¿A qué te dedicas? Construcción. Construcción civil. ¿De dónde? De la UNDE. En esta casa, en urbanización Esperanza, en Carabahí, la policía hallo torres de cajas de computadoras portátiles de alta gama que habían sido robadas hace dos días de un almacén del puerto del Callao. No me va para cuidar, hermano. ¿Qué estás cuidando? La mercadería. ¿Qué es eso? Lax. Lax. Procedencia. Tumbes. ¿La procedencia de lax? Robado. Este es un lote de 1.332 computadoras que fueron robadas y luego recuperadas en este operativo policial. El valor aproximado de estas computadoras alcanza el millón de dólares. Además, se halló 124 cajones de cigarros, producto del asalto a un contenedor. Es un producto que fue robado y cuyo valor aproximadamente alcanzaba los 3 millones de soles, que formaba parte de esta carga que trasladaba el container. ¿Son de diferentes marcas? Son de diferentes marcas, como ustedes pueden ver. Son Hamilton, Lucky. La policía también recuperó dos máquinas compactadoras de la marca Honda. Los detenidos fueron puestos a disposición de la IRIN Cricallao. La policía está tras los pasos del resto de la banda.